La mañana de este martes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se abrirá una investigación por los incendios que se han registrado en el Bosque de la Primavera. Que abrió este acta de investigación y estarán girándose oficios para poder evaluar el trabajo, los resultados y también si hubiera alguna omisión grave que pudiera implicar violación a los derechos humanos, que en este caso puede estar comprometido el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además de investigar las causales del hecho, la Comisión hará un énfasis en la falta de pago a los brigadistas y las posibles intimidaciones con arma de fuego que han sufrido al intentar apagar las llamas.